Hola amigos, tal día como hoy, 24 de julio, se celebra el Día de la Armada, fecha en la cual en 1823 se libró la batalla naval del lago de Maracaibo, el último reducto de los realistas, gesta en la que se enfrentaron las escuadras del almirante José Prudencio Padilla y las del comandante español Laborde, quienes tuvieron que capitular y emprender la retirada. Para el año 1823 el imperio español se encontraba agonizando en los territorios de la Gran Colombia, sin embargo tras la toma de Maracaibo el año anterior, por parte de los realistas se ponía en riesgo la independencia y la libertad de la Nueva República. El general español José Tomás Francisco Morales había derrotado al coronel José Sardas en Sinamaica y se disponía a seguir su avance hacia la reconquista sobre Cúcuta. El general patriota Rafael Urdaneta tan solo podía contener el avance realista, puesto que ellos contaban con suministro y provisiones que llegaban desde Maracaibo y España, escoltados por la frota real. El general Francisco de Paula Santander, observando la necesidad de controlar los mares para ganar la guerra en tierra, designó al general de brigada José Padilla, comandante del tercer departamento de marina de la Gran Colombia. Para que liderara la flota naval patriota y terminara de una vez por todas con la hegemonía real en Maracaibo, para la heredita misión el general Padilla contaba con cuatro bergantines, nueve goletas, tres flecheras, dos lanchas y un bote, asimismo con el fin de continuar su ofensiva. Los españoles designaron al almirante Ángel Laborde y Navarro, quien zarpa desde Cuba con refuerzos, teniendo bajo su mando cuatro bergantines, nueve goletas, tres flecheros, un bote, dos bailebotes, cinco faluchos y siete piraguas. El 15 de marzo de 1823, el general Padilla zarpa de Cartagena en dirección hacia los taques, dando inicio de esta manera a la contienda naval más importante hasta este año. La flota naval patriota cubría los taques el día 4 de abril con el fin de cruzar la barra de Maracaibo, de tal manera que logrará tener el acceso directo al corazón enemigo, el cual era la ciudad de Maracaibo, fuente de abastecimiento de los realistas. El día 8 de mayo, el general Padilla ordena el avance sin detención a la barra. Mientras tanto, el ejército español, apostado en el castillo San Carlos, se prepara para evitar el cruce de los patriotas. Minutos más tarde, al divisar en el horizonte, los españoles observan que la flota patriota se acerca y desde el castillo se da la orden de fuego, a discreción, con artillería. La flota naval patriota logra el heroico objetivo de cruzar la barra. Sin embargo, durante el forzamiento, el bergantín Gran Bolívar, en Calla, recibiendo 15 impactos de cañón, quedando neutralizado. El 14 de mayo, los patriotas fondean en Punta Palma, perdiendo contacto con la flota realista, logrando ponerla en fuga luego de tres encuentros parciales con la escuadra española. La flota patriota se apostó en el Moporo. En fin de reabastecerse, el 30 de mayo, en la Ceibita, Padilla se encontró con el coronel Manuel Manrique, comandante de las tropas patriotas, quien coordinó el ataque en tierra. El general Padilla recorre Gibraltar, Corona, Kirikire, agregando voluntarios y preparándose para el combate final. El 14 de julio llega a los puertos de Altagracia, y allí permanece hasta el día 16 de julio. Recibe la noticia de la llegada del almirante Ángel Laborde, con refuerzos españoles. En poco tiempo, Padilla recibió una nota del almirante Laborde diciendo, General José Prudencio Padilla, julio 17 de 1823. Participo a vuestra señoría, que me hallo con medios muy sobrados, para conseguir su total exterminio. Si éstas fuesen mis deseos y mi intención, pero solo ansío por ver pasar los males de la guerra, y evitar la efusión de sangre. Por lo tanto, y antes todas estas cosas, propongo a vuestra señoría una honrosa capitulación, firmados al almirante Ángel Laborde y Navarro. Sin vacilar y con la frialdad de un verdadero hombre de mar, el general Padilla envía una carta a Laborde respondiendo, Almirante Ángel Laborde y Navarro, 19 de julio de 1823. Aseguro a vuestra señoría, que no le daré molestia de venir a recibir mi saludo. Muy distante de este apostadero, iré por el camino de la gloria a encontrarlo. Firmado General José Padilla. El 24 de julio, día de la batalla, el general Padilla habla a su tripulación diciendo, Compañeros, les aseguro victoria, porque este es el último esfuerzo de vuestro agonizante enemigo. Vuestro general los acompañará hasta perder su existencia. Confiado en vuestro valor y la justicia de nuestra causa, colombianos, morir o ser libres. A las 10 y 30 de la mañana, José Padilla da sus últimas órdenes de coordinación. Y a las 2 en punto de la tarde, da la orden de combate y ordena el avance. Con la brisa a su favor, los buques republicanos se lanzan velozmente sobre la escuadrilla española, que seguía el ancla de la espera del terrible choque del general Padilla. Dispuso de sus dos líneas a los flancos, siendo la derecha encargada de evitar la huida. Hay enormes explosiones, pero en poco tiempo se dislumbra la batalla a la tripulación del Bergantín San Carlos. El mayor de los buques españoles se lanza al agua en busca de la costa. A consecuencia del ataque patriota, la mayoría de las unidades enemigas fueron destruidas y otras capturadas. Y solo dos goletas logran escapar. ¡Todos atentos! ¡Fuego! ¡Desplieguen velas! ¡Velas despliegadas, señor! ¡Batería estribor! Como ordene, comandante. ¡Adisten los cañones! ¡Sí! ¡Adisten los cañones! ¡Las cañones mismas, señor! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Disparen! ¡Fuego! 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 ¡Hemos dado deslato! ¡Bien hecho! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! El jefe de escuadra, Ángel Laborde, abandona apresuradamente la batalla y se dirige al Castillo San Carlos, donde se embarca de regreso a Cuba. La batalla de Maracaibo selló definitivamente nuestra independencia y así el libertador Simón Bolívar pudo emprender posteriormente las campañas del sur. El 24 de julio de 1823, el general José Padilla y sus valientes hombres abrieron el gran libro de la historia para escribir sus nombres en fuego en las aguas del lago de Maracaibo, cumpliendo hasta el día de hoy 200 años de gloria, libertad, independencia y soberanía. Venezuela ya es libre. Esto fue Historias y Verdades de Venezuela. Suscríbete, dale like y comparte. ¡Chao! Gracias por ver el video.